Para la receta de hoy vamos a necesitar arroz, aceite suave, sal, ajos y laurel. Dos olitos al fuego, un poco de aceite suave de oliva, pero suave en una de ellas, más bien poco aceite. Tres ajos que vamos a ir dorando. Haremos un ratito. Y ha procedido una medida de arroz. ¿Cuánto arroz? Depende de lo que vais a hacer. Igual vais a poner mucho arroz o simplemente es una guarnición. Es para muchos, es para pocos. Difícil dar la cantidad. Dos hojitas de laurel. Eso sí, el arroz que sea de grano largo. Y aquí se trata de remover, remover, remover y retostarlo. Es decir, que no se absorba el aceite. Como podéis ver, el aceite ya no se ve. Y ahora vamos a poner esta otra aulita adelante, para que la veáis bien. Y una medida. Y dos medidas de agua. Es decir, dos medidas de agua por una de arroz. Así no faléis. Un poco de sal. Yo utilizo sal gruesa, pero la sal que uséis vosotros habitualmente. Y nada más. La ponemos a fuego mínimo atrás. Aquí también tenemos fuego mínimo. Todo el tiempo a fuego mínimo. Y a remover, a remover, a remover el arroz. No queremos tostar. Como si fuese granos de café, que hay que estar todo el tiempo moviéndolos. Pues lo mismo. El agua de atrás, ya ha pasado un ratito. Mirad esa burbujita fina. Eso es lo que queremos. No queremos que hierva. El problema está que si hierva, se evapora agua. Y no queremos que eso no se evapore, porque queremos dos vasos. Aquí podemos ver que el arroz ya va tomando un poquitín de nada de color. Pero está grudo todavía. Aquí ya está un poco más doradito. Cada paso veréis cómo se va dorando. Lo que queremos es eso. Y si nos quede tostadito, morenito, como de playa. Otro paso más. Y ya es el tono que tiene. Le añadimos el agua que teníamos no hirviendo, como he dicho antes, sino caliente. Y vamos a esperar que el arroz no hierva. Ahora mismo lo podemos remover como nos dé la gana, porque el arroz está duro, duro, duro. Con lo cual, no hay problema. Esperamos que empiece a hervir. Ya lo tenemos hirviendo y lo tapamos, pero dejando, ¿veis? Dejando ese poquito abierto en la tapadera. Ya han pasado un ratito. Seguimos pudiendo mover el arroz como os da la gana, porque aún está duro. Pero en este siguiente paso veréis cómo ya está más espesa el agua. Ahora ya no lo podemos remover. Simplemente lo empujamos un poquito para que vaya cogiendo la misma temperatura por todos los sitios. Pero así, esos empujoncitos suaves. Y ya está. Tapamos. Siguiente paso ya se nos ha espesado bastante, bastante. Y ahora simplemente con una cuchara hacemos un agujerito suave en el centro. Todavía tiene agua. Todavía no está. Un rato más. Tapamos. Un minutito. Volvemos a mirar. Hacemos la misma operación. Miramos el centro. Sigue teniendo agua. Nada. Otro minuto más. Todavía tiene un poco de agua. Casi no. Casi no. Casi no. Pero sí. Tiene agua. No, no, chile. Y esta seguro que ya es la vencida. Esta es la buena. Mirad. Seco, seco, seco. El fondo. Pero seco, seco. Y nada de que esté pegado el arroz. Está perfecto. Apagamos el fuego. Lo tapamos. Con servilletas de papel. O con un trapo. El trapo a mí me da mucho asco. Y aquí tenemos el resultado final. Mirad que suelto. Que suelto. Y sabroso. Está rico, rico, rico. Y aquí tenemos el fuego. Nos vemos. No. 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 No.